En principio, agradecer vuestra presencia en este día aquí, digamos, en el espacio de Rama Ceres y sobre todo agradecírselo a Ramón, que siempre lo hemos considerado un gran trabajador teosófico, que está muy implicado en su rama Vázqui y también dentro de la sociedad teosófica española. Y además nos ofrece un tema que me parece súper importante, donde podemos profundizar todos en lo importante que son los tres objetivos de la sociedad teosófica. Por eso, muchas gracias a todos, muchas gracias Ramón, cuando tú quieras. Bueno, gracias Josefa. La verdad es que esta charla la comentamos de hacerla, me lo pedisteis en diciembre del 2019, que estábamos haciendo un retiro de silencio con Kim Diu. Y os ofrecí, cuando me comentaste de hacer algo para vosotros, os comenté de hacer un seminario sobre los tres objetivos, pero vino la pandemia, yo pretendía bajar a Cáceres para hacerlo presencial. Y bueno, pues lo hemos ido aplazando y al final, pues bueno, aquel seminario lo resumiremos hoy en una sola charla. Espero que sea interesante. Y bueno, deciros que la verdad es que tengo muchas ganas de bajar a Cáceres y veros presencialmente a casi todos. José Luis, a ti también. Y bueno, daros un abrazo y todo esto, ¿no? Tengo ganas de veros. Bueno, pues vamos a empezar, amigos. Bienvenidos todos y bienvenidas. Bienvenidos todos y bienvenidas. Yo creo que todos, en general, nos hemos hecho siempre preguntas trascendentes. Preguntas como, ¿cómo surge la vida? ¿Si tiene sentido? ¿Si hay algún propósito? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Si hay reencarnación? ¿Hay resurrección? ¿Si hay algo o no hay nada? Y bueno, para muchas personas estas preguntas quedan sin responder y bueno, acaban su vida sin haber encontrado, digamos, algún tipo de respuesta, ¿no? Pero hay personas que empiezan a hacer una búsqueda para ver si hay alguna respuesta a todo esto, ¿no? La realidad es que estas preguntas, desde siempre en la humanidad, en todas las culturas y en todas las épocas, los seres humanos se han hecho este tipo de preguntas. Y este tipo de preguntas se han ido respondiendo en cada cultura, en cada sociedad, en cada época a su manera, desde diferentes ángulos, ¿no? Desde aspectos espirituales, desde la ciencia y desde la filosofía. Entonces, cuando alguien realmente no se conforma con simplemente hacer la pregunta, sino que quiere buscar respuestas, empieza a buscar y claro, realmente hay un mercado amplísimo de respuestas muy diversas desde la ciencia, desde la filosofía, desde la religión y hay un mercado enorme donde el buscador puede encontrarse un poco perdido buscando por aquí, picoteando por allá. Pero tiene que llegar un momento, o sea, yo conozco personas que están buscando y llevan muchos años buscando y tocando en muchos sitios, ¿no? En diferentes culturas, en diferentes tradiciones espirituales. Pero yo creo que llega un momento que tiene que haber una especie de sensación de algo que dices, he encontrado el sitio donde yo quiero estar, ¿no? Y bueno, supongo que esto es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, que después de buscar más o menos, hemos encontrado la teosofía. La teosofía lo que nos dice es que todas las religiones tienen un origen común y la metáfora aplicada sería como la de la luz blanca, ¿no? La luz, cuando pasa por un prisma, se divide en diferentes colores y podríamos simbolizar esto como que esto es esa sabiduría antigua, o esa sabiduría divina de épocas inmemoriales, el origen de todas las religiones que al pasar a través del prisma del entendimiento humano, se empieza a transformar y cada una de ellas dirige o la enfoca o la explica cada una a su manera en función de la época, de la cultura, etc. Y esto podríamos compararlo también con el ejemplo del elefante y los ciegos, ¿no? Los ciegos que están discutiendo cómo será un elefante y finalmente encuentran un elefante y cada uno se pone a tocar el elefante por un sitio, ¿no? Y uno pues dice, el elefante es una lanza, el otro dice, no, el elefante es un ventilador, otro dice, el elefante es una pared, etc. O sea, todos están describiendo al elefante, pero cada uno está describiendo una parte, ¿no? Con las religiones pasa algo parecido, todas tienen, digamos, el fondo común, todos están describiendo lo mismo, pero cada uno lo está describiendo a su manera. Quiero recordaros que en 1893 hubo el Parlamento Mundial de las Religiones, donde incluso fue promocionado por Vivekananda y asistieron prácticamente todas las religiones, no todas, algunas faltaron, pero tuvimos representante en la teosofía y estuvo Anibesan que dio, creo que, un par de conferencias y luego uno de los intervinientes, no recuerdo quién, comentaba, dice, la religión, como la luz blanca de los cielos, se ha quebrado en muchos fragmentos de colores bajo el prisma de los hombres. Uno de los objetivos de este Parlamento de las Religiones es cambiar la multiplicidad de radiantes colores en la blanca luz de la verdad celestial. O sea, viene a decir más o menos lo que hemos visto antes de la luz que al pasar por el prisma se divide en diferentes colores. Este Parlamento Mundial se ha ido repitiendo y en Chicago también se celebró el centenario y una curiosidad es que uno de estos congresos fue en Barcelona en 2004, uno de los congresos del Parlamento Mundial de las Religiones. Bien, nosotros hemos encontrado, después de buscar más o menos, hemos encontrado a la sociedad teosófica. ¿Y por qué la sociedad teosófica? Pues hay muchas explicaciones, yo tengo muchas explicaciones de por qué elegí quedarme en la sociedad teosófica, pero quizás las más importantes sean que, primero, hay libertad de pensamiento. O sea, la libertad de pensamiento se respeta y se defiende dentro de la sociedad teosófica. Cualquiera puede pertenecer a cualquier iglesia, a cualquier religión, incluso yo diría que puede ser ateo, porque la doctrina secreta o las enseñanzas de la sociedad teosófica, hay personas que incluso nos acusan de ser ateos, cosa que no lo somos, pero digamos que la explicación que la teosofía da puede servir a alguien que se considere ateo. La sociedad teosófica no tiene dogmas. La sociedad teosófica, una de sus bases es la no discriminación por razón de cualquier cosa, de raza, de sexo, de religión, de nacionalidad, etc. En la sociedad teosófica no hay una autoridad que pueda imponer su doctrina u opinión. O sea, quiere decir que tenemos personas ilustres, personas sabias, personas que nos han enseñado mucho, que han escrito libros donde nos están intentando explicar esta doctrina de la sabiduría divina, pero eso no significa que sea una autoridad a la que tengamos que seguir y a la que tengamos que hacer caso. Lo que se nos insiste una y otra vez es que tenemos que ser críticos con lo que nos están explicando, tenemos que pasarlo por nuestro razonamiento, tenemos incluso que tratar de experimentar aquello que nos están diciendo. Y esto no lo dice solamente Blavatsky o Anibesa, lo dice también Buda, lo dicen cualquier maestro, cualquier maestro espiritual serio nos estará diciendo esto. No creas lo que te estoy diciendo, experiméntalo, razonalo. Y otra parte que para mí es fundamental también es que la teosofía no está limitada a las enseñanzas de los autores de la sociedad teosófica ni es patrimonio de la sociedad teosófica, sino que la teosofía es universal y es patrimonio de la humanidad. O sea, la teosofía no solamente es leer a Blavatsky, leer a Anibesa, leer a Taimni, la teosofía significa leer a Platón, leer a Aurobindo, estudiar a Jesús, estudiar a Buda, estudiar a Platón, etc. O sea, todo esto son argumentos que hacen que la sociedad teosófica sea, digamos, ese grupo que yo he elegido y que creo que merece la pena porque no conozco evidentemente todas las escuelas espirituales, pero por lo que sé, muchas de ellas lo que están haciendo es centrándose, centrando los estudios espirituales precisamente en sus enseñanzas y no como nosotros que estamos estudiando las enseñanzas de los autores teosóficos, pero estamos estudiando también todo lo que hay fuera de la sociedad teosófica que merece la pena estudiar. Autores incluso contemporáneos como Ed Cartón, pues son teosofía pura. O sea, la teosofía no significa que sea propiedad de la sociedad teosófica. La teosofía está por todos lados. Bien, el lema de la sociedad teosófica es no hay religión más elevada que la verdad. O sea, que no se me ocurre qué otra religión puede ser mejor. O sea, ahora, ¿cuál es la verdad? Pues bueno, esa verdad es la que tenemos que andar buscando a través de nuestro estudio, a través de nuestra experimentación, a través de integrar todo esto que vamos aprendiendo y iremos acercándonos a esa verdad. Ahora bien, ¿la verdad puede transmitirse? Pues bueno, la verdad se puede, digamos, dar indicaciones como si fueran instrucciones o un mapa que te dice por dónde tienes que ir o por dónde te aconseja ir. Pero claro, la experiencia de aquel que ha tenido una experiencia mística, aquel que te está hablando de lo que ha experimentado y te dice esto es así, claro, esa experiencia no puede transmitirse. O sea, yo si estoy viendo una puesta de sol preciosa, yo puedo comentarla, pero evidentemente la experiencia que yo tengo no la puedo transmitir. Bien, Blavatsky nos dice, la actitud de ciega aceptación de lo que está escrito en cualquier libro es perjudicial. O sea, la actitud ciega es perjudicial y de hecho solo sirve para impedir el alcance de la verdad. Es decir, ojo, lo que leamos, por mucho que lo diga Blavatsky, Buda, etc., si lo aceptamos ciegamente, se convierte en un dogma y nos va a impedir continuar experimentando para acercarnos a la verdad y se va a convertir en un muro que nos va a impedir que entren experiencias nuevas. Dice también, no imaginéis que la verdad pueda jamás ser definida correctamente con palabras. Yo recuerdo una vez, Kim Dieu dio un ejemplo que decía, cómo puedo explicar a alguien que no ha probado la miel qué es la miel. O sea, puedo decirle mil cosas acerca de la miel, de las propiedades, del sabor, etc., pero hasta que no pruebe la miel no sabrá exactamente lo que es. Dice también Blavatsky, no anclaros a mí como a la autoridad final, ni a nadie más, sino depender siempre de vuestras propias percepciones cada vez más amplias. Y dice, si uno imagina que va a lograr una imagen satisfactoria de la constitución del universo a partir de la doctrina secreta, uno solamente obtendrá confusión por su estudio. Imaginaros lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, leer la doctrina secreta, estudiarla, no nos va a llevar a esa imagen satisfactoria de la constitución del universo. Nos va a llevar a tener una idea, más o menos, y ahí va a depender de que sigamos investigando para que esa imagen, que no es demasiado clara, la vayamos, digamos, aclarando, la vayamos haciendo cada vez más nítida. Y acaba diciendo, bueno, no acaba diciendo, yo acabo diciendo de Blavatsky, dice Blavatsky, no pretendo dar un veredicto final sobre la existencia, sino conducir hacia la verdad. O sea, todo lo que estamos estudiando de la teosofía no es la verdad última, es un acercamiento a la verdad y depende de nosotros el seguir acercándonos a ella. Las obras fundamentales de la sociedad teosófica son las cartas de los maestros, sobre todo las cartas, tenemos un libro gordo, que son las cartas que dirigieron los maestros padrinos de la sociedad teosófica a Sine y a Hume. Luego está un tocho también, que son dos volúmenes, Isis sin velo, dedicada a la sociedad teosófica. Luego está la obra magna, que es la doctrina secreta, dedicada a todos los verdaderos teósofos del mundo. Posteriormente, la clave de la teosofía, que está dedicada a todos los estudiantes para que puedan aprender y enseñar a su vez, porque una de las misiones de los que estamos, de los que pertenecemos a la sociedad teosófica, es precisamente aprender teosofía. Y si somos capaces y tenemos la disposición y eliminamos nuestra timidez, etc., pues también poder enseñar a otros. Y finalmente, un libro pequeño, pero no por pequeño menos importante, un libro precioso, La voz del silencio, que está dedicada a los pocos. Y luego comentaremos un poquito esto de a los pocos. Bien, como veis, tenemos mucho que estudiar. O sea, no solamente Blavatsky, la doctrina secreta, a Krishnamurti, el roso de luna, Sócrates, Platón, el Bhagavad Gita, Aurobindo, los Upanishads, el taoísmo, el Corán, la Biblia, y no solamente esto, sino un montón de autores filosóficos e incluso también estudiar ciencia, como veremos posteriormente. Así, pues, podríamos decir que la teosofía es una síntesis de ciencia, de religión y de filosofía. Y luego también comentaremos un poco acerca de esto. En el librito este de La voz del silencio hay una frase que puede chocar mucho, que dice La mente es el gran destructor de lo real. Destruye el discípulo al destructor. Y si lo pensamos, realmente, la mente, cuando no la tenemos, digamos, domesticada, la mente es la que nos está generando prácticamente, no la mayoría, todos los problemas que tenemos son causados precisamente por esta mente que no tenemos controlada, que se ha hecho la dueña de nosotros. Entonces, la teosofía es un camino de conocimiento o jana yoga, como se llama también. Hay diferentes caminos para, digamos, ir avanzando, subiendo el nivel de conciencia que tenemos. Y uno de esos caminos sería el karma yoga, que es el sendero de la acción, de la acción correcta, el sendero de la acción sin estar buscando los resultados, o sea, hacer las cosas porque tengo que hacerlas, porque es lo correcto, pero el resultado será el que sea, no me apego a los resultados, hago lo correcto y ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Esto es el karma yoga. Luego está el bhakti yoga también, que es el sendero de la devoción. Los que estáis siguiendo el curso del Bhagavad Gita ya conocéis qué es la devoción, cómo lo enfoca Krishna en el Bhagavad Gita cuando está diciendo amame, ofréceme todos tus actos sin sacrificio, piensa en mí, etcétera, etcétera. Esta devoción es realmente la devoción a todo lo que existe, porque Krishna, o digamos la divinidad, Dios, Alá, llamémosle como queramos, Jesús, Buda, está en toda la naturaleza, está en todas partes. Entonces, esa devoción no se trata de la devoción a una figura que está en una iglesia o un Buda que está en un templo de estos de la India. La devoción real es la devoción a la divinidad que hay en todo, en los seres humanos, en los animales, en la naturaleza, etcétera. Luego está el Yana Yoga, que es este camino que nosotros estamos siguiendo, el camino del conocimiento, el camino de aprender las causas del porqué de la naturaleza, de cómo funciona. Y luego también está el Raja Yoga, que es este sendero del control físico y mental. O sea, es una disciplina. El libro fundamental que habla del Raja Yoga es los Yoga Sutras de Patanjali. Y bueno, al final, cuando uno empieza a conocer un poquito de qué va todo esto, al final te das cuenta de que todos los caminos estos se unen. Al final ya estés haciendo la acción correcta, estés haciendo la devoción, estés estudiando este conocimiento que nos da la teosofía, al final todo converge en un solo camino. Pero tenemos que hacer un pequeño aviso. Aquí pongo la paradoja, ¿estamos destruyendo al destructor o lo estamos alimentando? O sea, a este, la mente que es el gran destructor de lo real y nos dice destruye al destructor. Con este estudio que nosotros estamos haciendo de teosofía, ¿lo estamos destruyendo o lo estamos alimentando? El peligro de estos estudios que nosotros hacemos es quedarnos solamente en la mente. O sea, en recordar las enseñanzas, en poder citar a Blavatsky, a Anibesan, a Taimi, el saber que esto funciona así, el conocer las leyes. Todo esto, si solamente se queda a nivel de la mente, lo que estamos haciendo es alimentando precisamente a este destructor. Lo que está haciendo es engordar el ego, estamos siendo muy eruditos, etcétera, etcétera. Lo interesante, lo importante, lo imprescindible no es que recordemos todas estas enseñanzas, las citas, etcétera, etcétera. Lo importante es que lo que estamos estudiando tratemos de integrarlo, tratemos de practicarlo. En esa medida que lo practiquemos y tratemos de experimentar, es como iremos avanzando y iremos, más que destruir a este destructor de lo real, iremos empequeñeciendo ese ego, ese yoyito que ahora nos está causando tantos problemas. Así que, digamos, lo comento porque a veces te ves personas muy eruditas que saben mucho, pero luego ves que su comportamiento no corresponde con el conocimiento que realmente tiene. Es transformar ese conocimiento en sabiduría. Bien, vamos a empezar ya ahora con el tema de la charla de hoy. En el proemio de la doctrina secreta, que es un trozo relativamente pequeño, pero muy bonito y muy importante para comprender luego toda la doctrina secreta, para comprenderlo no solamente entendiendo el proemio, pero para entender toda la doctrina secreta hay que estudiar mucho, hay que investigar, etc. Pero el proemio es fundamental para poder entender lo que viene a continuación. Y dice Blavatsky, antes que el lector pase a considerar las estancias del libro de Ciam, que es el libro en que se basa la doctrina secreta, dice que constituyen la base de la presente obra, es absolutamente necesario que conozca los pocos conceptos fundamentales que sirven de asiento y que compenetran todo el sistema a que su atención va a ser dirigida. Y continúa diciendo, estas ideas fundamentales son pocas en número, son tres, pero de su clara percepción depende la inteligencia de todo lo que sigue. Por lo tanto, no precisa disculpas el pedir al lector que primero se familiarice con ellas antes de comenzar la lectura de la obra. O sea, lo que vamos a ver ahora, nos advierte Blavatsky, que es fundamental que lo entendamos correctamente, porque esto va a ser clave para que luego podamos comprender lo que viene a continuación. Entonces, en este premio se nos propone tres proposiciones fundamentales. La primera es, dice, existe un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, ya que trasciende el poder del intelecto humano y solamente podría ser empequeñecido por una expresión o similitud humanas. Este principio lo que está generando es que está inmanente en todo lo que existe, en toda la manifestación está inmanente, está presente en todo lo que existe. Y también nos está hablando este principio, que es uno, nos está hablando de unidad. O sea, de este principio es donde aparece todo. O sea, de la unidad va a aparecer la multiplicidad, la diversidad. Quiero comentaros de que si hay algún momento que queréis intervenir para preguntar algo o hacer algún comentario o alguna aclaración, usar, levantar la mano virtual que tenéis debajo en Zoom, donde pone reacciones. Bien, bueno, primera proposición. Este principio omnipresente, eterno, sin límites. Ahora bien, ¿qué significa principio? En la Biblia vemos que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no dice al principio, dice en el principio. Pero bueno, ahora vamos a continuar mirando qué puede significar principio. La doctrina secreta nos dice, cuando habla de este principio omnipresente, dice, aquel principio que nadie, ni siquiera los hijos de la luz, surgidos de la oscuridad absoluta, conocerá jamás. O sea, vamos a intentar hablar de algo que está más allá del poder de nuestro intelecto. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Así pues, ¿qué significa principio? Ese principio puede significar una regla de conducta o una ley. También puede ser usado en el sentido de causa o en su significado etimológico como origen. O sea, como veíamos aquí en la Biblia, decía al principio, quiere decir en el origen, ¿no? Pero en este caso no está diciendo esto, aunque también es origen, ¿no? En nuestro caso debemos entender que la palabra se usa en el sentido de una pura abstracción. El principio del que se habla en esa primera proposición fundamental es puro vacío. No es ninguna cosa, sino nada en el sentido ordinario. Sin embargo, principio no significa vacío. Esto lo estoy cogiendo de la doctrina secreta, ¿eh? No obstante, tampoco podemos llamar a este todo, a este misterio, a este espacio, que son otras palabras que se le da en la doctrina secreta, por el nombre de cualquier cosa. No es un ser, no es una entidad, no es nada limitado. No sé si esto nos aclara algo o todavía nos está dejando más confusos, ¿no? ¿Cómo podemos, entonces, imaginar este principio, este misterio, no? La única forma que podríamos definirlo sería a través de paradojas, ¿no? Y una de las paradojas sería, es, este principio es un vacío que contiene potencialmente todas las posibilidades. Una nada de la que todo puede surgir. Y quiero traer aquí a colación un trocito del Sutra del Corazón que dice Ola Nú, la forma es vacío, el vacío es forma. La forma no difiere del vacío, el vacío no difiere de la forma. Lo que sea forma es vacío, lo que sea vacío es forma. Fijaros que todas estas enseñanzas que vienen de Oriente, vienen, algunas de ellas, de hace 3.000, 4.000, 5.000 años. Y nos están hablando del vacío. Y últimamente la física está descubriendo cosas increíbles, ¿no? La física cuántica. Y se da cuenta de que el vacío realmente no existe, ¿no? Por ejemplo, en el universo, cuando se aplican ciertas ecuaciones, resulta de que se observó que el universo, en vez de empezar a comprimirse, se estaba expandiendo. Por lo tanto, supusieron que realmente no había un vacío, sino que había algo que estaba haciendo que tuviera, digamos, más efecto que la fuerza de la gravedad. Y en vez de estar uniendo las cosas, la estuviera separando. A esto le llamaron la energía oscura. Y también están hablando de la materia oscura. Pero además, han descubierto que cuando consiguen un espacio, digamos, vacío, entre comillas, donde han quitado todo lo que puede haber detectable, de hecho, el vacío es un espacio donde hay una energía de la cual espontáneamente pueden empezar a surgir partículas, partículas y antipartículas, que cuando chocan entre ellas, desaparecen. O sea, continuamente, es cuestión de milisegundos, ¿no? Aparecen partículas y desaparecen. O sea, el vacío realmente no existe. Por eso estamos diciendo que este principio es ese misterio, es una especie de vacío, pero que no está vacío. Un vacío que contiene potencialmente todas las posibilidades. Un vacío de donde todo puede surgir. Y de hecho es así, ¿no? Cuando estamos en pralaya, en no manifestación, aparece como si fuera un vacío, como si no hubiera nada, y de esa teórica nada aparece un nuevo manvanta, una nueva manifestación. En la doctrina secreta decía, dice, Es llamado principio substancia porque se convierte en substancia en el plano del universo manifestado, una ilusión, mientras continúa siendo un principio en el espacio visible e invisible, sin comienzo ni fin, abstracto. Es la realidad omnipresente, impersonal, porque lo contiene todo y cada una de las cosas. Su impersonalidad es el concepto fundamental del sistema. Está latente en todos los átomos del universo y es el universo mismo. Es algo muy, muy abstracto, pero bueno, podemos empezar quizás no a imaginarlo, ¿no? Pero más o menos a entender qué puede ser, ¿no? En la doctrina secreta se habla de ese espacio infinito que potencialmente lo contiene todo, ¿no? Y ahora vamos a ver también, en el Tao Tequín, la Ose, dice, El Tao que puede expresarse en palabras no es el eterno Tao. El nombre que puede pronunciarse no es el nombre eterno. Sin un nombre es el principio del cielo y de la tierra, o sea, sin un nombre sería este principio sustancia del que habla la teosofía. Con un nombre es la madre de todas las cosas, Mula Pracriti, o sea, ya cuando empiezan las cosas a tomar forma, a manifestarse. Ahora bien, veis que, o sea, nosotros podemos darle nombre a aquello que o bien experimentamos, o bien vemos, percibimos, a todo esto le podemos dar un nombre, pero aquello que está más allá de nuestra imaginación, que no podemos percibir, no podemos darle un nombre. Pero en el taoísmo se acordó, por llamarle de alguna manera, llamarle el Tao. Nosotros le llamamos principio. No sé si se ha aclarado lo que es el principio, pero bueno, veis que... Vamos a ver ahora en la doctrina secreta y en el Rig Veda. El Rig Veda es el primero de los Vedas, de la India, del hinduismo, y mirar qué cosa más bonita lo que anda diciendo. Dice en el Rig Veda, no existía algo, está hablando de ese principio, no existía algo, ni existía nada. El resplandeciente cielo no existía, ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto. ¿Qué cubría todo? ¿Qué lo cobijaba? ¿Qué lo ocultaba? ¿Era el abismo insondable de las aguas? No existía la muerte, pero nada había inmortal. No existían límites entre el día y la noche. Solo el uno respiraba inanimado y por sí, pues ningún otro que él jamás ha habido. Reinaban las tinieblas, y todo el principio estaba velado, en oscuridad profunda, un océano sin luz. El germen, hasta entonces oculto en la envoltura, hace brotar una naturaleza de férvido calor. O sea, este principio empieza a pasar algo, empieza a despertar. ¿Quién conoce el secreto? ¿Quién lo ha revelado? ¿De dónde? ¿De dónde ha surgido esta multiforme creación? Los dioses mismos vinieron más tarde a la existencia. ¿Quién sabe de dónde vino esta gran creación? Aquello de donde toda esta creación inmensa ha procedido, bien que su voluntad haya creado, bien fuera muda, el más elevado vidente, en los más altos cielos, lo conoce. O quizás tampoco ni aún él lo sepa. Y en la doctrina secreta, en las estancias de Cian, habla más o menos parecido. Y dice, el eterno Padre, está hablando de ese principio, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras, había adormitado una vez más por siete eternidades. El tiempo no existía, pues yacía dormido en el seno infinito de la duración. La mente universal no existía, pues no había ahí para contenerla. Si tenéis alguna pregunta, levantad la mano, recordadlo. Tere. Tere, espera un momento que te encuentro. Abre tu micro, Tere. Abre tu micro. Sí. Mira, me vas a permitir, no sé si ya lo he leído otra vez en este grupo o en otro, algo sobre el vacío. Sí. Es aquello del libro, el tibetano de los muertos. Y de ahí hice cuando, una lectura fúnebre cuando mi marido. Pero es que algo muy importante de lo que has hablado, me permite, son nueve líneas pequeñitas, ¿vale? Venga, léelo. Vale. Léelo. Dice, aquí, en la mente lúcida, en el espacio abierto de no aferrarse, en la vastedad de la mente original, de no ser una personalidad separada, percibe el vacío de todos los sentidos y el apego del cuerpo. Ahora, después de saber que la forma es solo vacío y el vacío solo forma, la forma no es otra cosa que el vacío, el vacío no es otra cosa que la forma. Los sentimientos, los pensamientos, hasta las elecciones que parecen ser nuestras, la conciencia misma, están compuestos todos por el mismo vacío fundamental. Cada momento es vacío, como la vastedad primigenia del ser. Gracias, Ramón. Gracias, Tere, precioso, precioso. De hecho, cuando estamos hablando de conciencia, también estamos hablando de ese vacío. La conciencia lo abarca todo. Salomón, activa tu micro. Sí, sí, gracias, Ramón. Oye, nada más, por favor, si me hace el favor, de definirme un poquito, lo que es la inmanencia. No la entiendo muy bien, no quiere decir permanencia, ¿verdad? Inmanencia significa que está en todo. Ah, ok. Vale. Ok, muchas gracias. Vale, gracias, Ramón. Bueno, pues continuamos. Estábamos diciendo, las siete sendas de la felicidad no existían, las grandes causas de la desbicha no existían, porque no había nadie que las produjese y fuese aprehendido por ella. Solo tinieblas llenaban el todo sin límites, pues padre, madre e hijo eran una vez más uno, y el hijo no había aún despertado para la nueva rueda y su peregrinación en ella. Los siete señores sublimes y las siete verdades habían dejado de ser y el universo, el hijo de la necesidad, estaba sumido en paranispana para ser exhalado por aquello que es y sin embargo no es. Ninguna cosa existía. Las causas de la existencia habían sido destruidas. Lo visible que fue y lo invisible que es, permanecían en eterno no ser, el único ser. Yo, ahora ya lo leo y me encanta, pero yo recuerdo las primeras veces que yo leía esto, se me ponía la piel de gallina. Me parece, no sé, algo maravilloso. Bien, entonces, estábamos que las proposiciones fundamentales del premio de la doctrina secreta, el primero nos habla de ese principio del que hemos hablado. El segundo, la segunda proposición, nos habla de la eternidad del universo en todo, como plano sin límites, periódicamente escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente. Esta segunda proposición, lo que nos está diciendo que hay una ley de ciclos, una ley de periodicidad y una ley de evolución. Luego veremos a continuación algún más detalle de todo esto. Y la tercera proposición nos dice, la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal y la peregrinación obligatoria para todas las almas a través del ciclo de encarnación o de necesidad conforme a la ley cíclica y kármica. Aquí nos está volviendo a recordar la unidad, o sea, que todas las almas tienen esa identidad entre ellas y al mismo tiempo con el alma suprema universal, porque son una chispa de esa alma suprema. Nos está hablando de un ciclo de necesidad, de esa peregrinación obligatoria, y nos está hablando de la ley del karma. Entonces, a partir de estos tres principios, se va a desarrollar todo el resto de lo que conocemos como la doctrina secreta. De estas tres proposiciones, digamos, estas tres proposiciones abarcan todas las demás leyes, todos los demás principios, los demás axiomas, etcétera. Están todos contenidos y resumidos en estas tres proposiciones. Por lo tanto, por eso la doctrina secreta se recuerda en el proemio, es absolutamente necesario que conozcamos los pocos conceptos fundamentales que sirven de asiento y que compenetran todo el sistema a que nuestra atención va a ser dirigida. Emilce, espera, activa tu micro. Sí, ¿ahí me escucha? Sí. Es una pregunta media esencial, pero yo sé que usted es muy amable y me va a tener paciencia por a lo mejor lo elemental de la pregunta. En el primer principio, yo me imagino que eso se refiere al inicio de todo el universo. porque en realidad lo que no entiendo es que siempre hay la dualidad o es lo que nosotros vemos, la dualidad, el bien, el mal. O sea, siempre existió todo o apareció como tal vez los enseñan los cristianos a través de las tinieblas, o sea, como por pasos. Eso me cuesta imaginarme, o sea, yo me imagino el infinito, pero tal vez me lo imagino como que tiene una matriz donde todo se puede generar. Bueno, respondiéndote a lo que estás diciendo, en realidad ese principio del que estamos hablando no tiene un inicio, es eterno, por lo tanto, no tiene principio ni tiene final. Lo que tiene inicio y tiene final es todo lo que se manifiesta. El universo que se manifiesta tiene un inicio y tendrá un final. Nosotros tenemos un inicio como personalidad que somos, como este cuerpo, esta vida, tenemos un inicio y tenemos un final. Un planeta tiene su inicio y tendrá su final, pero este principio no tiene inicio ni final, es eterno. Claro, esto se nos escapa de la imaginación, ¿no? Y cuando está diciendo en la segunda proposición estos universos innumerables manifestándose y desapareciendo incesantemente, dices, bueno, en este universo que estamos ahora, ¿cuántos universos antes que este han habido? Infinitos. ¿Cuántos habrá después que este? Infinitos. Es que hay varios infinitos. Pues sí, hay el infinito hacia atrás y el infinito hacia adelante. La eternidad no tiene principio ni tiene fin. Conceptos muy difíciles. Y luego estabas hablando de la dualidad. comentabas algo. ¿Y esto será la seidad? Esto es la seidad. Este principio es la seidad. Así sí lo entiendo bien. Gracias. Ese ser que es también no ser. ¿Vale? Todo esto que nos hace hervir la mente. Pero muy bonito. Es maravilloso. Es maravilloso. Y bueno, cuando hablabas de dualidad recordar que sí, en el universo que estamos, en la manifestación, todo nos aparece como diverso, múltiple, ¿no? Y nos aparece pues el arriba y el abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo bueno, lo feo, lo bonito, etcétera. Pero en realidad todo es uno. ¿Vale? Todo es una unidad que se está manifestando de infinitas maneras. Gracias. Gracias a ti por preguntar. Hemos visto que de estas tres proposiciones va a surgir, o sea, o contienen, digamos, todo lo que viene a continuación. Y lo que viene a continuación, estos principios y axiomas que vamos a comentar ahora, son algunos, no puedo comentarlos todos, todos por lo menos los que vienen en la doctrina secreta porque son bastantes, pero algunos, los que me han parecido más interesantes para esta charla. El primero sería toda la existencia está gobernada por leyes invariables. Las leyes no se aplican de diferente manera aquí y de diferente manera en la India o en Andalucía y en Cataluña o no, las leyes son iguales en todas partes y para todo lo que existe. Toda la existencia es una unidad que evidentemente se manifiesta en la diversidad. La evolución es un hecho en la naturaleza, o sea, todo lo que se está manifestando, todo está sujeto a evolución y esto es muy importante que lo entendamos. El hombre, o sea, el ser humano es una fase en este proceso evolucionario, quiere decir, es una fase, lo cual quiere decir que ha habido un periodo anterior de algo que evolucionó hasta convertirse en ser humano y el ser humano es una fase que va a continuar evolucionando y evolucionará en esos seres de los que hablamos, espirituales, Diane Chohan, Arcángeles, en fin, logos, etcétera. Somos una parte de todo ese proceso que hay de involución y evolución. Un trocito de esa evolución todo empieza en un punto y llega a la fase humana y a partir de ahí, cuando se acabe la fase humana, continuaremos evolucionando. Cada vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte, es parte de un esquema total de evolución individual. Este esquema está determinado por las leyes que operan constantemente y que afectan a todos los procesos de cambio y transformación. Vamos a ver, estas leyes son, estas leyes que afectan a estos procesos de cambio y transformación son la ley de ciclos o periodicidad, que es, pues esto, vida y muerte, noche y día, reencarnación, vigilia, sueño, primavera, verano, otoño, invierno, vuelve otra vez la primavera, manvantara, pralaya, manvantara, pralaya, vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, etcétera. Todo esto son ciclos. Este proceso de cambio le llamamos ciclo. Luego hay la ley de evolución, que quiere decir que a pesar de que se esté cumpliendo un ciclo, o sea, por ejemplo, el día y la noche, vuelve a empezar el día, o primavera, verano, otoño, invierno, y vuelve otra vez la primavera, en realidad, cuando se vuelve al inicio, el inicio no es igual que el anterior inicio, es un inicio diferente, y en nuestro caso, por ejemplo, cuando hacemos, cuando nacemos, hacemos nuestra vida, morimos, y nos volvemos a reencarnar, en este ciclo que hemos recorrido, no volvemos a encarnar iguales, sino que hemos encarnado diferentes, y esa diferencia es un proceso evolutivo, de creación, crecimiento, de conciencia, a pesar de que el cuerpo físico tiene un proceso de crecimiento y de decaimiento, a nivel de conciencia, siempre hay ese proceso más o menos lento o rápido de crecimiento, o sea, este cambio y transformación que se produce a través de los ciclos provoca también que cada ciclo es un ciclo, digamos, más evolucionado que el ciclo anterior, y luego hay un tercer una tercera ley que afecta a estos cambios y transformaciones que es la ley de acción, equilibrio o karma. Digamos que cuando el universo se manifiesta hay un impulso que está rompiendo el equilibrio y todo lo que está ocurriendo son causas que se convierten en efectos y el efecto se convierte en una causa que genera un nuevo efecto y así indefinidamente. Entonces, los efectos van a ser unos efectos sencillos si la causa que origina el cambio es una causa que ha respetado las leyes de la naturaleza. Va a ser un efecto, digamos, sencillo, simple. En cambio, si el cambio que se está produciendo, la acción que hemos hecho, por ejemplo, nosotros, va en contra de las leyes de la naturaleza, el efecto va a ser un efecto complicado. Dicho en otras palabras, cuando nuestras acciones, o sea, lo que cualquier cosa que hagamos evidentemente está generando un cambio. Cuando nuestras acciones se corresponden con las leyes de la naturaleza, lo que obtenemos es, o bien algo neutro, o bien, digamos, bienestar. Cuando nuestras acciones van contra las leyes de la naturaleza, recordar que estas son leyes invariables, que no se pueden transgredir, a pesar de que creamos que las estamos transgrediendo, cuando van en contra de estas leyes, el efecto para nosotros es, pues, negativo generando sufrimiento. Emilce, puedes abrir tu micro. Emilce, tienes la mano? Sí, acá estoy, acá estoy. No, no, ah, perdón, pero yo me olvidé de bajar la mano, perdón, mil perdones. Ah, la habías bajado, es que ahora la habías vuelto a abrir. Vale, pues continuamos. Bien, el individuo, otro de los idiomas, el individuo como parte de la existencia una y dotado de autoconciencia tiene el poder de liberarse a sí mismo. Vamos a ver, en este proceso que hemos llamado de evolución, hemos dicho que todo en la naturaleza, todo lo que se manifiesta, todas las formas, toda la materia, todo, absolutamente todo, está en un proceso evolutivo, pero su proceso evolutivo es un proceso de evolución, digamos, obligatoria, marcada, digamos, por la propia naturaleza. El efecto del calor, del frío, de los golpes, etcétera, etcétera, todo esto hace que la materia, digamos, inerte, se vaya evolucionando y de lo mineral acabe convirtiéndose en vegetal, el vegetal también por los impulsos que recibe, las perfecciones que recibe de la naturaleza, continúa con esa evolución para convertirse en animal, etcétera, etcétera. Pero el individuo, nosotros, el ser humano, estamos también, digamos, condicionados por ese impulso de la naturaleza que nos obliga a evolucionar, queramos o no, hoy no somos lo mismo que ayer, pero en nuestro poder está el acelerar esa evolución. Por lo tanto, por eso dice, tiene el poder de liberarse a sí mismo. Liberarse quiere decir aprender, evolucionar y, digamos, lo que nosotros llamamos llegar a la iluminación que sería el final del proceso humano, de la fase humana. Otro axioma que es bastante importante, aunque quizás cueste más de comprender, dice, el camino del conocimiento de nuestra propia divinidad es una consecuencia del cumplimiento de la ley natural. Y aclara, dice, este camino puede ser encontrado y seguido por aquellos que están dispuestos a estudiar las leyes de la naturaleza y adaptar sus vidas a las condiciones que hacen posible el descubrimiento de la verdad. y esto es precisamente aquello cuando hemos visto que la voz del silencio decíamos que estaba dedicado a los pocos, se está dirigiendo a estos, a estos que tratan de encontrar y seguir ese camino de lo que están aprendiendo de las leyes de la naturaleza y adaptando sus vidas a estas condiciones para descubrir la verdad. Esta es, luego lo veremos cuando hablemos de los tres objetivos, el tercer objetivo de la sociedad teosófica está enmarcado dentro de este axioma. El camino del conocimiento de nuestra propia divinidad es una consecuencia del cumplimiento de la ley natural. O sea, en la medida que nosotros cumplamos con esas leyes naturales iremos progresando. Pero además estas leyes naturales tenemos que aprenderlas estudiarlas porque como veremos el tercer objetivo nos habla de investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza. Bien. Entonces, en base a todo lo que hemos dicho lo lógico es que estos objetivos se correspondan con todo lo que hemos estado diciendo y dado que todo es una unidad el primer objetivo de la sociedad teosófica y además el más importante digamos el que se exige entre comillas lo que pasa es que no se puede digamos hacer un examen o investigar a la persona que se quiera hacer miembro es que cumpla y se comprometa con este primer objetivo que dice formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza credo sexo casta o color formar un núcleo de la fraternidad universal este núcleo o sea la fraternidad ya existe porque la humanidad es una fraternidad lo sepamos o no lo aceptemos o no además este objetivo digamos fue fue cuestionado al principio por algunos miembros porque decía que era una utopía y los maestros dijeron antes tiene que desaparecer tendría que desaparecer la sociedad teosófica que dejar de de tener este objetivo el tema de la fraternidad es fundamental y nosotros como ramas como grupo de estudio ahora que estamos haciendo esto pues también somos pequeños núcleos de fraternidad por lo menos tenemos que practicarla tenemos que practicar esta fraternidad en nuestro entorno tenemos que ser cada uno de nosotros un centro donde alrededor se forme este núcleo de fraternidad sin discriminación por ningún concepto y respecto a este principio digo a este objetivo hay mucho que hablar y de hecho solamente este primer objetivo merecería quizás una charla completa para explicar el porqué se basa precisamente en aquella ley de la unidad absoluta de todo si todo es uno evidentemente no podemos dejar de ser fraternales porque lo que hagamos a otro y no solamente ya a un ser humano a otro ser humano sino lo que hagamos a un animal o a la naturaleza nos lo está repercutiendo directa o indirectamente en nosotros mirar se podría hablar mucho a nivel de lo que dicen las diferentes religiones a nivel de lo que dice la filosofía pero he preferido dar algunas frases de lo que dice la ciencia la física moderna dice la física moderna coincide en que cualquier partícula u objeto aislado entre comillas ha perdido totalmente su significado todo el universo aparece como una telaraña dinámica de patrones de energía inseparables y esto lo está diciendo la ciencia dice también una partícula no puede considerarse como algo aislado sino que ha de entenderse forzosamente como parte integrante del conjunto en la física moderna el universo es experimentado como un todo dinámico inseparable que incluye de una manera esencial al observador lo cual supone un sorprendente paralelismo con lo que dice el misticismo oriental y no dualista y lo que decimos nosotros como estudiantes de teosofía lo que dicen los escritos teosóficos otra frase de la ciencia dice todas las cosas del universo están relacionadas con todas las demás y ninguna de sus partes es más fundamental que las otras las propiedades de cualquiera de las partes están determinadas por las propiedades de todas las demás partes veis que está diciendo la ciencia no está diciendo ninguna de esas de ninguna parte de lo que existe es más fundamental que las otras todo es necesario todo es imprescindible y aquí tengo una imagen que nos puede más o menos ejemplarizar lo que estamos diciendo vemos aquí una ola podemos identificarnos como nosotros somos esta ola pero claro esta ola no tiene sentido sin el océano o sea esta ola depende del océano pero esta ola ahora está ahora no está o sea esa sensación de de yo de yo mime conmigo de separación esta esta ola no sería ola si no estuviera todo lo demás a su alrededor si no existiera el océano el otro día en una clase del Bhagavad Gita puse un ejemplo nosotros nos vamos a un bar y pedimos una taza de café y bueno pues sin mayor sin darle mayor importancia cuánto vale un euro un euro diez un euro veinte lo pagamos y ya está pero si lo pensamos tendríamos que ir hacia atrás hacia alguien que plantó un árbol el árbol este se estuvo cuidando luego se recogió el fruto el fruto se llevó se transportó a una fábrica allí lo empaquetaron lo llevaron a otra fábrica lo tostaron lo empaquetaron lo volvieron a distribuir lo lleve en fin ha intervenido medio mundo pero además tenemos aquí una taza tenemos la máquina que ha hecho el café o sea para tener este café medio mundo ha intervenido por lo tanto veamos que todos estamos íntimamente relacionados y lo que hagamos no solamente nos afecta a nosotros y a nuestro entorno más inmediato sino que está afectando a todo todo es uno todo está vinculado el efecto mariposa que dice una mariposa alete aquí hay un huracán en no sé dónde ¿no? bien hemos visto este primer objetivo de la fraternidad el segundo objetivo es fomentar el estudio comparado de religión filosofía y ciencia y esto es algo muy importante en la teosofía o sea no nos limitamos a estudiar los escritos teosóficos y por qué estudiar religión filosofía y ciencia a mí esto me recuerda cuando San Pablo define al ser humano como un conjunto de cuerpo alma y espíritu y entonces la ciencia se dedica a estudiar el cuerpo digamos la materia la filosofía está estudiando a través de la mente está analizando razonando está trabajando con el alma y la religión está trabajando digamos con el espíritu y estas tres ramas del saber digamos que lo que están intentando es responder aquellas preguntas iniciales cómo surge la vida qué sentido tiene qué hay después de la muerte todas estas preguntas trascendentales de alguna manera la ciencia trata de responderlas a través de lo que experimenta pero claro está tan limitada que lo tiene que lo tiene que ver lo tiene que palpar lo tiene que estudiar en fin tiene su ámbito de estudio está limitado no obstante la ciencia está llegando a extremos de conocimiento que muchos de los científicos están convirtiéndose también en filósofos la filosofía a través del razonamiento desde época inmemorial también está intentando dar respuesta a estas preguntas trascendentes y por supuesto las religiones por lo tanto estudiar religión filosofía y ciencia nos va a ayudar y nos va a dar incluso más argumentos de los que ya tenemos incluso con nuestros éxitos teosóficos van a ayudarnos a poder estudiar teosofía y finalmente el tercer objetivo que es quizás el que menos utilizamos dice investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre parece que quiere decir investigar las leyes inexplicadas o sea las leyes que no están en la doctrina secreta y por aquí y por allá las leyes que no conocemos hay que investigarlas no lo que está diciendo es que de alguna manera todas las leyes que conocemos están inexplicadas porque conocemos una parte de la ley pero cuando se profundiza igual que cuando la teosofía la doctrina secreta nos está explicando cómo aparece el manbántara aquel dibujo del fondo negro el círculo nos está explicando algo que la realidad va a ser muy diferente de lo que nos explica la teosofía es el camino para que nosotros podamos ir llegando y acercándonos pero claro las leyes realmente todas son inexplicadas por más que sepamos por ejemplo la ley del karma es una de las de las leyes que más conocemos como estudiantes de teosofía pero la ley del karma realmente quien la conoce o sea es esa investigación la que tenemos que hacer investigar en todas estas leyes que no están explicadas del todo y lo de los poderes latentes en el hombre nadie se crea que en la sociedad teosófica hacemos cursos para promocionar para adquirir poderes no al revés tratamos de convencer de que no hay que buscar adquirir poderes sino que esos poderes tienen que llegar en su momento cuando nosotros hayamos alcanzado el nivel de conciencia adecuado para que ese poder lo sepamos utilizar y no abusar de él en este tercer objetivo este tercer objetivo se relaciona con aquel axioma que decía el camino del conocimiento de nuestra propia divinidad es una consecuencia del cumplimiento de la ley natural y para poderla cumplir lo que tenemos que hacer es investigarla este camino puede ser encontrado y seguido por aquellos que están dispuestos a estudiar e investigar estas leyes de la naturaleza y más importante todavía a adaptar nuestras vidas a las condiciones que hacen posible el descubrimiento de la verdad por otro lado como resumen también la misión de la sociedad teosófica es servir a la humanidad cultivando una comprensión y realización cada vez más profunda de la sabiduría perenne la autotransformación espiritual y la unidad de la vida toda ya acabamos enseguida quiero recordar aquí algunas frases del Bhagavad Gita que Krishna le dice a Arjuna para un sabio dotado de visión espiritual los Vedas tienen tanta utilidad como un pozo que ha sido cubierto por una inundación o sea aquel que tiene visión espiritual que tiene ya esa visión de conciencia elevada ya no necesita las estructuras sagradas dice una vez que hayas cruzado el profundo océano de Maya estarás aún más allá de lo que hay escrito en cualquier escritura ya sea de tiempos pasados o los que han de venir o sea nosotros ahora estamos estudiando porque somos muy ignorantes porque no vemos porque no tenemos esa visión espiritual y lo que nos están explicando todos nuestros autores y Platón y Jesús y Buda son esos mapas que nosotros hemos de recorrer pero en la medida que los recorramos ya llegará un momento que ya no necesitaremos esos mapas esos mapas bueno son dibujitos son gráficos que no tienen nada que ver con la realidad es un esquema de esa realidad y ya acabando recordar lo que dice el principito solo con el corazón se puede vivir lo esencial es invisible a los ojos lo que no se ve es lo importante por lo que no se ve ocurre lo que se ve y el poeta sufí Rumi dice has de saber amigo mío que todo en el universo es como una jarra llena hasta los bordes de sabiduría y belleza y bueno esto es todo amigos espero que no os haya resultado demasiado largo y ahora permitirme dejo de compartir y quien quiera hacer alguna pregunta que levantes la mano recordar ahora tenéis ya la posibilidad de abrir vuestro micro pero por favor abrirlo mejor pedir con la mano digital esta que hay el turno y así no nos interrumpimos perdón Ramón no tengo manos digital ya he visto tu mano pregunta luego va Josefa luego va Emilce muy cortito solamente dos cosas en el primer objetivo y en el segundo que yo entienda ¿verdad? en una reflexión que de una vez que hicimos una charla que se hablaba de lo que tú estás hablando de compromiso en la fraternidad que signifique y todo eso y había personas que por ejemplo decían bueno no porque ya lo harán otros y una persona que dijo un grano no hace granero pero ayuda al compañero pues eso es lo que somos nosotros echar la semilla en un sitio y la actitud de cada uno hará lo que cada uno tenga que ver en el otro y en el segundo que estaba hablando de las religiones yo digo que todas las religiones tienen una cosa en común la espiritualidad después el hombre los seres humanos somos los que llevamos las religiones de una manera o de otra pero todas todas tienen lo espiritual que no se nos olvide gracias Tere por tus comentarios Josefa Ramón agradecerte este trabajo este importante trabajo que has hecho y este estudio me ha parecido muy importante me he quedado con muchas ganas de más sobre los tres objetivos que bueno me imagino que eso dará lugar a que se pueda hacer otra vez en otro momento pero si me gustaría comentar algo que por lo menos es la impresión que tengo al respecto de los tres objetivos para mí creo que tan importante es uno como otro es decir es verdad que la fraternidad tiene que primar pero la fraternidad con mayúsculas se dará cuando podamos integrar y trabajar los tres objetivos a la vez cómo explicaros es decir no podemos ser fraternales por mucho que lo intentemos si estamos muy condicionados ¿qué ocurre con el segundo objetivo y el tercer objetivo? nos van a ayudar nos van a ayudar a la reforma por el conocimiento de uno mismo el segundo objetivo nos ayuda a entender esa unidad que todos somos uno el tercer objetivo nos está ayudando a ver lo divino en cada uno de nosotros y si no solo nos quedamos con la fraternidad como la entendemos debido a nuestros condicionamientos que todos tenemos y que tenemos que trabajarnos no creo que podamos llegar a ser fraternales como se quiera entender aquí los objetivos entonces por eso yo creo que es tan importante el segundo objetivo y el tercer objetivo los tres a la vez yo no hago de menos a ninguno tienen que ser simultáneos y por eso muchas veces cuando nos hablan de que dentro de la sociedad teosófica hay mucha teoría yo personalmente no lo creo así no lo creo así porque nosotros podemos aquí debatir esto es como el tema de los de los debates que hacen los monjes en Tíbet ¿no? los tibetanos si observáis los debates que hacen ellos esto simplemente se está buscando con ello es profundizar en la verdad y eliminar todos los errores y equivocaciones que hemos ido digamos arrastrando a través de los rumbas hay un fin muy importante en esos debates ¿no? pero es que no solo se queda uno en los debates lo que hacemos nosotros con el conocimiento que adquirimos porque es evidente que nosotros cuando cuando estamos en nuestra vida en el día a día en la relación con los demás nosotros no hacemos no vamos a hacer una reunión en teosofía sobre mira hecho este acto de caridad mira esto es que esto va con uno mismo y eso no se habla y eso no se cuenta porque lo único que haríamos con eso sería alimentar la vanidad entonces yo cuando se habla de esos temas y se dice que hay mucha teoría no, teoría el que la quiera tener pero no porque luego el aspecto práctico lo vive cada uno y no tiene por qué explicárselo a los demás y tampoco es y por eso es tan importante entender que los tres objetivos nos llevan a esa unidad y a esa fraternidad pero todo a la vez y creo que es muy importante pues este tema gracias Román sí, sí gracias José sí, realmente yo no quizás me he explicado mal cuando he dicho que es más importante el tema de la fraternidad los tres son importantes ahora como estudiantes de teosofía el primer objetivo no es que sea más importante es que es necesario como estudiantes de teosofía se nos exige que para entrar en la sociedad teosófica el primer objetivo tenemos que estar de acuerdo con los tres objetivos pero se nos exige que el primer objetivo lo practiquemos entonces el conocimiento nos ayuda a entender el porqué de las cosas el porqué tenemos que ser fraternales lo entenderemos cada vez mejor cuanto más estudiemos y cuanto más comprendamos que realmente todo es uno y cómo está todo intrincado todo relacionado pero yo estoy convencido de que hay personas que son muy ignorantes entre comillas gente que no tiene conocimientos estudios etcétera y que son gente estupenda que no discriminan a nadie que ayudan o sea ahora a esta persona que es así que es fraternal con todo con la naturaleza incluso sin saber el porqué se le da este conocimiento y acabará convencido de que claro por eso yo sin saber el porqué yo lo estaba haciendo o sea quiero decir que el conocimiento es importante para saber el porqué tenemos que hacer lo que hacemos pero el conocimiento solo hay personas y bueno lo vemos todos los días nada más enchufar la tele ¿no? gente que tiene muchísimo conocimiento tiene máster del universo y carreras y títulos y tal y bueno pues su comportamiento deja mucho que desear a pesar de que tiene muchísimo conocimiento entonces el conocimiento es importante pero en teosofía tenemos que el conocimiento integrarlo practicarlo etcétera no sé si quien le iba por orden Emilce y Patricia no sé como quiera Emilce tú misma yo quería agradecerte maravilloso no me pareció largo se me pasó rapidísimo Emilce por favor acércate al micro porque tu voz va y viene me pareció muy corta la charla se me pasó rapidísimo me pareció maravilloso y me parece importante lo que la filosofía lo que la teosofía da como autoconocimiento porque autoconocimiento desde la verdad es la única forma que cambie un poco el mundo no sé gracias 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 a ti Patricia y luego Emilio hola buenas tardes a todos mi pregunta es la siguiente todos estos poderes que usted menciona como es el despertar de la conciencia se nos van a dar en el momento que estemos preparados para recibirlos ¿es correcto? ¿y qué pasaría si en esta encarnación no podemos despertarlo? ¿lo tendríamos que despertar hasta la siguiente encarnación? es mi pregunta estos poderes latentes que tenemos dentro de nosotros mismos obviamente los tenemos que explorar conforme vamos avanzando vamos estudiando vamos conociendo y hacernos conscientes mi pregunta es estos poderes si en esta encarnación no se pudieran reactivar o conocerlos entonces me tendría que ir a la siguiente encarnación para poderlos reactivar o conocer bueno es que los poderes no tenemos que buscarlos si se activan bien si no se activan también los poderes tienen que aparecer de forma espontánea y natural y cuando aparecen de esta forma significa que hemos logrado ese nivel de conciencia salvo casos especiales ¿no? quiere decir que hemos logrado ese nivel de conciencia que permite que ese poder lo utilicemos correctamente mirar en este momento como seres humanos tenemos un montón de poderes aunque creamos que no tenemos el poder de pensar el poder de ver el poder de caminar de oler de abrazar el poder de la palabra y esos poderes que tenemos de amar de amar como los estamos utilizando entonces si imaginaros si tal como estamos utilizando esos poderes que ya tenemos si tuviéramos el poder de leer el pensamiento de los demás o de o la capacidad de hipnotizar simplemente por la voluntad a otro ¿qué estaríamos haciendo? por eso los poderes no hay que buscarlos y si no llegan claro no pasa nada pero no hay que pensar pues mira no estoy consiguiendo ningún poder no, no ya llegarán lo importante es que nos hagamos cada vez más conscientes que aprendamos que practiquemos lo que estamos aprendiendo y lo que tenga que llegar ya llegará María José y Emilio ah bueno gracias y enhorabuena por la por la por esta presentación tan extraordinaria que nos has ofrecido para mí tan enriquecedora y con un abanico muy amplio de de enseñanzas y conocimientos y uno podía pararse a o a preguntar algo más sobre cada apartado o hacer o hacer alguna pequeña aporte y me gustaría empezando resaltar resaltando el por el principio por el que has empezado que es el que en esta sociedad teosógica creo que tú has mencionado que personalmente te llamó la atención la consideración la consideración y el respeto por las creencias y el pensamiento acerca de cualquier tema que tengamos a mí me parece muy importante personalmente también fue una de las cosas que me atrajo enormemente hacia el movimiento teosófico y procuro seguir a observarlo y en la medida de lo posible hacerlo observar este principio me parece fundamental y si podemos observarlo a partir de ahí como se suele decir coloquialmente podemos hablar con respeto y consideración por las creencias tenemos un abanico enorme de enseñanzas y de creencias que podemos compartir que es lo que estamos haciendo y podemos enriquecernos con todo ello me parece importante que de vez en cuando lo 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 hagamos presente que lo manifestemos lo tengamos presente a veces se nos olvida y es obvio que nos causa alguna ligera tensión por decirlo así y es porque no tenemos eso en cuenta y eso pues entre otras cosas representa que hay que tener una cierta flexibilidad de mente sobre todo porque cada uno de nosotros tenemos ideas muy fijas de creencias y otras cosas entonces cuando las contrastamos con los demás a veces generan una cierta aflicción y yo creo que el que más el que menos sabemos de lo que estamos hablando bueno eso por un lado y todo lo demás por delante y quiero terminar con lo siguiente haciendo una mención a los tres objetivos que se han comentado que me han parecido muy interesantes lo que lo que habéis comentado el amplio la amplia reflexión que ha hecho Josefa me ha parecido muy enriquecedora también la tuya en consecuencia de la pregunta que ha hecho no me acuerdo cómo se llama y si ahí requeriría pues toda una conferencia o un seminario hablar de los objetivos a mi modo de pensar como estudiante y miembro yo creo que no hacemos el suficiente hincapié reflexión el compartir el explicarlos ampliarlos porque ahí hay mucho trasfondo mucho aprendizaje que tenemos los teósofos que aprender y que reflexionar y que comprender hay mucha comprensión a mi modo de ver que llevar a cabo en torno a los objetivos me parece que es una asignatura pendiente por hacer un poquito de autocrítica creo que hacemos demasiado énfasis en las en las enseñanzas en las doctrinas teosóficas y y de otras fuentes y no tanto en los objetivos y ahí podemos extraer mucho mucho conocimiento entonces el orden de los objetivos a mi modo de ver yo creo que no lo hicieron porque sí no creo que fuera aleatorio el primero está el primero y es el que es de la fraternidad y pienso yo que fue por algo eso requeriría una reflexión y el segundo está donde está y el tercero pues es el tercero el segundo se refiere a un estudio comparativo de las diferentes líneas o fuentes de conocimiento y es el segundo es un gran enriquecimiento que se puede hacer y bueno a mí me parece repito que esta es mi opinión y es lo que estaba diciendo al principio es simplemente una opinión como yo atiendo y escucho la de los demás la consideración y el respeto yo creo que que tenemos que tenerlo presente a mi modo de ver creo que se hace excesivo énfasis en este segundo objetivo y no tanto en el primero y luego respecto al tercero un matiz que es el siguiente el tercer objetivo dice investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes y facultades en el hombre cuando alguna que otra vez se hace mención a este tercer objetivo normalmente derivamos los comentarios o las reflexiones hacia los poderes latentes y yo me pregunto a veces ¿por qué será eso? ¿no? no tanto en las leyes inexplicadas que por otro lado las las solemos compartir las solemos comentar las solemos transmitir en otros contextos pero no en el contexto del tercer objetivo y dice investigar las leyes inexplicadas entonces referente a los poderes dice también investigar los poderes dice no desarrollarlos es que yo a veces alguna vez en algunos comentarios que oigo de compañeros es decir la idea es como si el 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 tercer objetivo dijera desarrollar los poderes ¿no? no es desarrollarlos no es para desarrollar los los poderes dice investigarlos habéis hecho un comentario tú mismo Ramón y creo que algún otro compañero que los poderes tenemos muchos poderes en los cuales no caemos en la cuenta es decir hacer conscientes los poderes que ya tenemos el amor la comprensión que lo que podemos hacer cada día son facultades que ya tenemos de siempre de toda la vida que ya los tenemos y a los cuales no les damos importancia las pequeñas facultades las las pequeñas y las grandes facultades que ya tenemos por tener un cuerpo por tener unos sentidos lo que hacemos a diario eso ya y si le damos importancia por favor por favor los que los que tengan el micro abierto cerrarlo si no estáis hablando si cayéramos en la cuenta y le diéramos la debida importancia estos grandes poderes que ya tenemos no tenemos que desarrollar otros los que ya tenemos y a los cuales no le prestamos la suficiente atención e importancia y los aplicáramos con más conciencia ya serían en sí grandes poderes entonces no tenemos que tener la atención y la intención en desarrollar otros poderes como tú estabas diciendo Ramón ya vendrán de por sí en nuestro proceso de estudio de comprensión de desarrollo de evolución etcétera etcétera y ya termino con esto que 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 tengamos en cuenta que no está ahí para que desarrollemos los poderes sino sólo para investigarlos gracias y disculpad si me he extendido no no gracias Emilio tiene razón a veces damos por sentadas ciertas cosas y los objetivos seguro que más de uno lo da por sentado hemos de ser fraternales hay que estudiar esto pero realmente si profundizamos en cada uno de los objetivos hay mucha tela detrás del por qué está ese objetivo puesto en la sociedad teosófica y los demás comentarios que hacías totalmente de acuerdo y fundamental también el respeto que nos tenemos que tener entre nosotros tengamos las ideas coincidentes o diferentes evidentemente cada uno interpreta las cosas a su manera no sé el orden María José sí buenas tardes lo primero vamos a felicitarte por por tan maravilloso resumen y tan maravillosa exposición que has hecho yo solamente quiero ser debe solamente comentar que yo antes antes de como he dicho en alguna ocasión antes de empezar en la teosofía empecé investigando las religiones y hay una un párrafo que me gustaría leeros que es del cristianismo que viene pienso que nos viene como anillo al dedo para lo de esta tarde si me permití un momento si es cortito si si es muy cortito es del evangelio gnóstico de Tomás que como sabéis no está no no está dentro de los evangelios ortodosos de oficiales de los cuatro evangelios pero no tiene de servicio dice dijo Jesús el que busca no deje no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre y cuando encuentre se estremecerá y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo me parece precioso y quería compartirlo con vosotros muchas gracias gracias María José Pepe Lu gracias Ramón por la por la conferencia que has dado y bueno por haber compartido tu tu trabajo y la visión sobre el mismo que de eso se trata entre estudiantes estudiar compartir y y bueno pues eso y hacer una una breve lo más lo más breve posible visión sobre sobre los tres objetivos más que visión es un breve comentario ¿verdad? porque no no es cuestión de de hacer un largo comentario a mí me parece bueno recuerdo cuando por primera vez leía la doctrina secreta o algún escrito de Madame Blavatsky pero sobre todo que creo que viene lo de la doctrina secreta ella hacía una mención muy 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 clara y muy directa en el momento en que perdemos de vista la unidad de la vida pierde toda la fuerza nuestro trabajo pierde toda la fuerza aquello a lo que estamos enfrentando ¿no? digo esto porque siento evidentemente yo creo que todos podemos compartir esta visión ¿no? los tres objetivos no son tres partes sino una sola evidentemente son tres tres como como tres como tres dinámicas dentro de la misma ¿no? es decir el núcleo fomentar el estudio y la investigación ¿no? son como tres elementos pero que son pertenecientes al uno a un solo elemento y digo esto porque creo que lo que le da realmente sentido a los tres objetivos bueno perdón por la forma de decirlo ¿verdad? creo que lo que le da sentido a los tres objetivos de la sociedad teosófica la envoltura que valga la redundancia los envuelve es la ética más elevada es decir no puede no podemos entender en realidad qué es aquello de la fraternidad y podríamos utilizar esa frase tan tan simpática de Martín Leiderman cuando dice si no esto es algo muy muy romántico ¿no? si realmente queremos ver que es algo práctico y objetivo exige el núcleo de fraternidad universal exige la más elevada de las éticas en cada uno de nosotros porque si no luego la interpretación que damos es pues pues eso lo que hacemos leemos pensamos pero actuamos en dirección opuesta a la verdadera fraternidad nos dedicamos a crear a generar separatividad creamos diques levantamos muros echamos a uno de los otros creamos confrontación yo no entro en polémica pero es es lo que vivimos en la sociedad entonces el segundo punto que es el estudio comparado leo brevemente de ese libro de los axiomas de Blavatsky que hemos estudiado en el instituto en diferentes ocasiones en un punto dice síntesis el subtítulo del libro de la doctrina secreta indica su alcance síntesis de la ciencia la religión y la filosofía no es una síntesis ni tampoco es la síntesis de una ciencia particular una religión particular una filosofía particular es la unificación del conocimiento que se obtiene por el uso de los sentidos físicos y super físicos y de su poder de observación y lo quedo ahí porque continúa es decir es bien diferente herir cogiendo pues voy a ver qué dice este libro voy a ver qué dice este otro no es un copia y pega efectivamente no es una síntesis de decir voy a hacer una recopilación no es otra cosa bien diferente que enfoca hacia esa visión unitaria de observación pero desde una perspectiva diferente al conocimiento intelectual vamos a decir llano y normal ¿verdad? y evidentemente y termino el tercer objetivo de investigar las leyes pues entiendo que va en la misma dirección es decir sería todo un cuerpo tres en uno por decirlo de esta manera pero que estaría envuelto bajo mi punto de vista con la ética más elevada que uno pueda ofrecer al mundo ¿verdad? porque si no cualquier cosa que hagamos pues lo que hace es dividir dispersar y diluir la fuerza que podamos proyectar en esto ¿verdad? vale gracias gracias José Luis por tus comentarios la verdad es que creo que la charla era demasiado extensa quería pretendía abarcar demasiados temas y he tenido que resumir muchas cosas ¿no? pero realmente merece la pena detenerse en ciertos puntos y profundizar en ellos ¿no? o sea hacer monográficos sobre partes porque abarcándolo todo pasamos muy superficialmente pero claro teníamos teníamos un par de horitas para esto y no podíamos hacer mucho más Josep Antoni Hola yo sí que quiero ser muy breve estamos en nosotros estamos en en el en el momento del gateo de gatear por el tema teosófico somos movatos y tengo que agradecer a esta simplicidad de esta manera tan simple y sencilla de exponer la teosofía tanto por parte de Ramón como por parte de Clarisa que también también ha siempre aportado ese tipo de cosas y es verdad Emilio que a mí no me han preguntado ni situación social ni política ni religiosa para para permanecer aquí en este en este entramado y eso era un comentario a lo que tú decías Emilio pero lo que la pregunta era no recordaba muy bien sobre el el primer principio que hablabas Ramón era sobre lo absoluto era lo que decía la 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 perdón verdad era así pero podías perfilar un segundo ese tema y ya está gracias por todo ese primer principio se refiere al absoluto al todo aquello que está más allá de cualquier comprensión y y está más allá de cualquier cosa que podamos imaginar es el absoluto sí gracias en relación con esto solamente un muy corto inciso porque no había yo levantado la mano más adelante recordemos que en la doctrina secreta para los que hayamos leído estudiando esos aspectos es que ella dice muy claramente que ello es el espacio es espacio con mayúscula el todo lo absoluto es el propio espacio tanto si se le llama de una manera como si se le llama de otra pero claro esto hay que verlo más adelante porque es que es muy complejo y Ramón como estaba diciendo hace un instante pues estaba haciendo una pincelada de algo que es inmenso gracias Ramón gracias a los dos muy amables bien Luis bueno primero felicitarte realmente muy didáctica tu charla y creo que de los tres objetivos el nudo la conclusión la cereza de esto es lógicamente el servicio porque aterrizar esto la persona está muy bien pero creo que esto tiene que tener una aplicación y esa aplicación es el servicio hacia la humanidad es muy corto lo que quería expresar pero me parece que es lo que sería un objetivo tácito después de la evolución y de cada uno de nosotros gracias gracias Luis totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo porque cuando estamos hablando de unidad cuando estamos hablando de fraternidad evidentemente ¿qué significa eso? fraternidad significa servicio el apoyo el el comprender al otro el respetarlo el ayudarle el amarle ¿no? claro el la fraternidad sin servicio no es fraternidad José José Álvarez sí no te felicito para no aumentar tu ego sí la conferencia voy a explotar ya ya se lo ya se lo bajamos no te preocupes ok yo sé que entre ustedes dos no hago eso del ego porque es que todos tenemos mucho ego todos tratamos siempre de ser justiciero siempre estamos analizando lo que hacen los demás lo que hacen los grupos lo que hacen los individuos y queremos que les pase lo que el mismo creemos nosotros que le hizo a otro queremos la venganza en fin tenemos tantos 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 problemas de nuestro yo con minúscula personal que eliminar que si tuviéramos poderes ya hubiéramos aclabado con la humanidad completa así que por algo no tenemos los poderes gracias Ramón gracias bueno todavía no hemos acabado pero estamos en ello se está se está intentando ya veremos cómo acaba todo esto pero bueno gracias José por tus comentarios bueno amigos que más si no hay nada más yo la verdad es agradeceros la oportunidad que he tenido de volver a estudiar y a preparar y a investigar e intentar resumir lo que necesitaría pues pues muchas muchas sesiones para seguir profundizando ¿no? un placer haber que me hayáis acompañado en este día gracias Ramón gracias